Bueno gente, nos encontramos aquí en el nursery de Fuyo End, Bonsai Nursery, aquí en Humilla. Así que nada, voy a darle un pequeño briefing aquí de lo que estamos viendo. Estamos en la parte de atrás donde están los talleres de árbol, miren este Chinese Queen que se trabajó y se hizo varios injertos para injertar ramas donde no las hay, donde no las había. Como pueden ver, ramas injertadas, que es una alternativa que tenemos en Bonsai, miren esta rama que nace de aquí, la traen hasta acá para continuar la conicidad de las ramas principales que es esta que está aquí que está con un tocón. O sea que tenemos las alternativas como se ha dicho y que no se practica pues las alternativas de los injertos para arreglar nuestros árboles. No hay motivo por el cual tú no debas tener un buen árbol con buena ramificación porque lo puedes hacer. Seguimos por aquí, miren el injerto aquí de rama, está por todo, por todos lados. Ok, por aproximación, esos son injertos por aproximación que tenemos alternativas para desarrollar nuevas ramificaciones.